La, la organización, la, 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 la sociedad si maneja en el Consejo de Desarrollo un 5% de ese 5% es aproximadamente 7 millones. Hay 13 sectores que representan a la sociedad civil. Un sector de ellos es el sector mujer. Nosotros aquí hemos apoyado al sector mujer para que ellos puedan invertir sus fondos. Este año les estamos apoyando, les, les proporcionamos un terreno. Los terrenos siguen siendo de la municipalidad. Y en los terrenos que nosotros proporcionamos es el que nosotros somos. Para el próximo año tengo entendido, según lo que me decía Argentina, que es de un millón, no de 515 mil. Si es multianual y este año vamos a tener 519 mil dentro de la planificación, tiene que ver que va a quedar multianual. Y entonces hay que aprobar el millón de que sales y tendríamos que estar hablando de la primera fase. Porque si no, el próximo año me van a hacer, espero que sea un millón, el próximo año me van a ganar de esto y van a tener que hacer de nuevo toda la planificación. Y recuerden en la ADMP que si hace una planificación para una obra que ya fue iniciada, hay que planificar hasta la obra anterior. Entonces, hablemos de primera y segunda fase. Hablemos de un proyecto multianual, primera fase tal cosa, segunda fase tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy acá en el Comú? Priorizar, como lo hemos hecho siempre, esos 519 mil 297 quechales para que pueda haber en el próximo año la construcción de huertos mixtos, viveros... ...eh... Construcción de huertos mixtos, viveros frutales y especies menores e invernadero. cabezadas municipales así se llama el proyecto y el monto es de 519 mil quetzales y un poquito más 519 mil 197 quetzales es un proyecto que sería en el año 2024 nosotros ya tenemos priorizado los nuestros así que con la ¿qué queremos? ¿cuál es el interés de la municipalidad? miren nosotros tenemos un proyecto integral que es la recolección de los recente grano porque no solamente estamos hablando de que no hay evasión en las calles estamos hablando de la salud estamos hablando de ver cómo le bajamos dos rayitas a la contaminación del agua fertilizada estamos hablando de economía es mejor que tener el triple 15 y el triple 15 lo está contando con 400 y la barra nosotros lo estamos viendo en 50 ya lo vamos a seguir haciendo porque lo tiene que subir es mejor según los agricultores que lo han utilizado este año les funciona bien pero en la próxima cosecha es mejor ya entonces ¿qué pretendemos nosotros? pretendemos que con este proyecto todo lo que se va a hacer aquí no sea solamente para beneficiar a un grupo de mujeres sino que las mujeres en el futuro puedan aprender cómo darle a mantenimiento a un puerto de traspalto en su casa pero queremos que la gente empiece a producir y les hablaba del mercado de hoy porque es de ahí donde vamos a sacar el abono para que las mujeres tengan en su casa ¿para qué? para que empecemos a producir frutas verduras o térmicas porque lo que nos está haciendo daño es todo el químico que nos metemos comprando frutas de la duran a pura plaza y vamos hacia la implementación de mercados aquí hicimos creo que ¿cuántas veces hemos hecho mercados comunitarios? aquí ¿quién me ayuda? tres veces y si funciona lo hicimos como una prueba si funciona que las mujeres cosechen mañana en su casa algo y vengan aquí pero ¿por qué no lo hacemos seguido? porque las las personas que están cosechando no pueden no pueden mantener el mercado semanalmente porque cosechan ahorita y hasta el otro tres meses pueden mantener este cosecha lo que buscamos es entonces que más mujeres cosechen y decir bueno este fin de semana las mujeres de tales comunidades son las que van a traer su mercado el otro fin de semana vienen otras otras comunidades el otro fin de semana otras comunidades y entonces vamos a tener esos mercados de fin de semana cada fin de semana porque vamos a ir cuando lleguemos a los dos meses le tocó a las otras señoras que también están produciendo bueno eso va a depender también de que producen pero utilizamos nuestras no las mandamos al lado al manto freático hacemos piso tenemos comida y un montón de cosas cuando alguien habla así alguien va a decir que bonito y se ve muy bonito pero nosotros desde aquí de la municipalidad podemos tener nuestros planes de desarrollo y estar pensando la gente pero muchas veces lo que pasa con la gente es que la gente ah no es mentira miren lo dijo el 21 de ayer y miren ya estamos 21 de mayo y no ha pasado nada eso es pura mentira le dicen tenemos eso es lo que le dicen acá el plan de desarrollo nosotros como municipalidad estamos comprometidos al 2035 si no recuerdo a bajar no sé cuántos puntos porcentuales porque se me olvidó en este momento el tema de la se me olvida decir de los niños desnutrición y cómo lo tenemos que lograr con que la gente coma sal la municipalidad puede comprar verduras y frutas para ir a repartir a los niños no pero estamos buscando el mecanismo para que allá lo cultiven y pongan bien ya prepararnos la municipalidad para el 2035 o sea si esto lo hubiéramos empezado a hacer hace algunos años de repente ya estuvieramos pero la pandemia estuvo la pinta y no se ve la pandemia entonces esta es la situación por ahí y hablando de Fernando como aquí te sentás como pero ahora estás como afisado pero también están hablando de que el terreno allá yo no sé si es cierto pero que alguien le está ofreciendo que él cuando llegue lo va a repartir y ahí va a meter al mar el mar va a estar metido allá donde vamos a hacer este proyecto si ahí tenemos allá donde va a trabajar el mar porque allá no estamos hablando de un área que nos vaya a aceptar no tener bagaje en cambio allá porque son tres manzanas de tierra cuánto es allá mi amigo cuántas manzanas de tierra donde se va a hacer esto tenemos tres manzanas aquí tenemos suficiente espacio para hacer esto ya y como necesitamos agua para esto el próximo año está priorizado hacer un tanque en aquella por allá por el por el perdedero exactamente y darle la altura necesaria para que de ahí podamos mandar agua no solo el perdedero a la colonia y a otros barrios del municipio donde no llega agua por el tema de la altura eso está eso se llama mejoramiento del sistema de agua del barrio de la colonia o sea pero no va a ser el proyecto de la colonia en total no te va a ser de otro lado para que baje agua lamentablemente nuestra parte más alta la reunión fue propiedad de la municipalidad la municipalidad de la región porque ahí es la parte más alta es donde se deben ser hechos todos los tanques y nosotros no tenemos problemas porque ahorita en el grano no le llega agua para la planta para la planta todos los detalles no le llega agua bueno entonces solicitar entonces a ustedes que se pueda priorizar este proyecto con un monto de 5197 que sale ya de 5197 que sale más o menos un parque aparte de eso si estamos ahí no se tiene ninguna duda sobre el proyecto con la señora acostumbrada de 5197 gracias aparte de este proyecto ahorita está la investigadora espero que ya estén trabajando en un área de la esquina del parque que era nueva por estudio ahí se le se le dio al ministerio de educación pero no no se le dio se 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 cuando nos salen en el 5 aquí en la escuela una manzana el ministerio de educación va a hacer una inversión ahí de más de medio millón de que esta va a ser una escuela agrícola en el municipio de San Andrés tenemos ya dos la escuela agrícola que va a cumplir en el ministerio de educación donde lo que se pretende ahí es que los niños jóvenes puedan venir y aprender ahí el tema de cómo cultivar en espacios más pequeños mejor 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 producto bien y esto no es algo esto es algo que para alguien puede ser imposible pero en Taiwán ustedes que es una isla Taiwán yo creo que esto tarjeta de chocolate Taiwán es una isla del tamaño de Tepeng así hace 60 años hace 60 y 70 años Taiwán era uno de los países más pobres del mundo ahora que Taiwán es un país que tiene reservas de plata que no no le vamos apoyando a los más de esto pero en Taiwán no fue el presidente no fueron los ministros no fueron las ahí en Taiwán fueron los taiwaneses hay un edificio en Taiwán que se llama del 101 tiene 101 pisos la gente allá viene y ustedes la población de Taiwán olvídese 18 lugares de este en Guatemala las tierras son áreas de una isla de un y en Taiwán así son de grande las no le caben en la mano las valladas no las todas las valladas les did hicieron así no no las salidas así de antes ya pero le invirtiamos a la educación no solamente a la gente que no aprendiera leer y escribir el proceso de educación al agricultor le dieron insumos ya trasladó los fondos a la cuenta única de la municipalidad de el proyecto de la reparación de los 32 kilómetros del proyecto del proyecto del pavimento del por venir por alguna situación el proyecto 20 de octubre no nos trasladaron sino que nos pusieron un previo en el cual hay que hacer las enmiendas trasladaron los fondos porque ya tenemos convenio más que un pago los proyectos el tema de los proyectos del fondo del petróleo con el tema de la calle que va hacia el campesino tenemos ya la plata pero todavía no hemos recibido ofertas recibimos ofertas el 4 de mayo porque este es un proyecto que es por el monto del proyecto del proceso que es una licitación y la ley de compras y contrataciones del estado cuando los proyectos pasan de 900 mil de sales tiene que estar en el proyecto en las 4 compras 40 días áviles que representan aproximadamente 3 meses el 4 de mayo que ya estamos próximos vamos a recibir las ofertas después de haber recibido las ofertas la junta de licitación tiene 5 días para hacer la revisión y trasladar su dictamen al consejo municipal el consejo municipal al tener el dictamen si estamos todos los concejales hacemos una reunión extraordinaria ordinaria y ahí aprobamos si no esperaríamos a llegar a los días lunes y ahí se aprueba ya la adjudicación después de eso tenemos 3 días después de la adjudicación de plazo para poder hacer el contrato se hace el contrato le ponemos aprueba el contrato después de hecho el contrato se le da a la empresa una copia para que la empresa compre las fianzas de su tenimiento y todo lo más ahí nos vamos a tomar otro de 10 estoy explicando esto porque el proyecto por el monto y la modalidad para la contratación este proyecto se va a tomar posiblemente unos 15 días después de haber recibido ofertas lo que significa que estaríamos empezando con el proyecto por ahí el 15 de mayo 16 de mayo si la empresa a la que se le adjudique hace el trámite y dice que puede empezar antes de que se le dé el 20 por 5 entonces con ese empecemos el 5 6 donde él se le adjudica pero generalmente nadie empieza sin mi cancha porque después de hacer todo el plan de ya se puede extender el cheque yo no le puedo agregar el cheque a la empresa si no tengo la fianza de cumplimiento del contrato es un documento que necesitamos para poder extender el cheque entonces esperamos nosotros en la calle que va de Sacuyo hacia el campesino a mediados de mayo como les dije en una reunión hace algún día la infancia esta consiste en la reparación de 32 no estoy mal kilómetros a lo que le solicitaría yo desde los presidentes de de la junta como siempre lo hemos hecho el tema del material del palacio es un tema difícil aquí en San Andrés la municipalidad de San Andrés en el casco urbano hicimos dejamos un área verde y también me recuerda esto que necesito reunirme con el cojode del barrio de la juguetón porque hay nadie que entrar a sacar para la balastrera y tenemos la municipalidad la municipalidad de San Com la municipalidad de San Andrés y el balastrera no es para regalar con todo yo sé que la gente tiene necesidad pero el balastre es para usar en todo el municipio porque San Andrés no tiene balastreras y cuando se acordó en el consejo dejar esa cantidad de tierra como área de balastre para por lo menos unos 20 años pues si nosotros nos generamos a cualquiera a sacar balastrera sin la utilización de la municipalidad vamos a tener problemas entonces necesito que necesiten a para para a los miembros de para dejar clara cómo está la situación ahí y de una vez aquí yo quiero ver también el 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 documento de ese terreno que debe estar a favor de la municipalidad de San Andrés porque si no nos va a pasar lo que pasó hace años aquí algunos alcaldes pasaron y pusieron número 1 número 2 número 3 número 4 número 5 número 6 número 4 ¿ya? también agarraron un papelito y se levantaron y agarraron un papelito para el que le tocó el número 1 o sea el más bonito al que le tocó el número 2 y se acabaron nuestras áreas 3 no saben ustedes y aquí los presidentes del poder pero la ruta se fue y la ruta se me va a dar la razón qué dolor de cabeza es andar aplicando balasteras lo mismo para los señores presidentes de la balastera que está ahí es de la municipalidad pero no desde que estén sacando el balaster y porque quienes se van a quedar sin el balaster mañana para preparar la calle y día es toda la es por favor las cosas que son de la municipalidad todos tenemos la obligación de cuidarlas no solamente el alcalde y el consejo o el empleado municipal que la municipalidad es de nosotros vamos pensando que en el futuro vamos a aceptar a a a no le gustaría dar eso a Andrés bien con para mercados yo creo que todos quisiéramos calles para mercadas pero para llegar a para mercadas todas las calles de San Andrés no sé cuánto viene para empezar entonces en el tema del proyecto del 20 de octubre también ya tenemos en el tema del proyecto del noreste ya tenemos el anticipo señor gerente en el tema del proyecto del allá convenir ya tenemos un anticipo el tema del proyecto de los 30 kilómetros para centro campesino ya tenemos un anticipo si usted considera que esta semana nos van a traer el 20 de octubre no cuando considera usted la otra semana el señor de la DPP ya tuvieron un evento 12 de mayo nos tienen ofertas 12 de mayo recibimos ofertas de 20 octubre ya de noreste y de allá ya tenemos ofertas ya recibieron ofertas o sea a ellos ya se les puede empezar a hacer el trámite para darles el pago entonces nos queríamos que mientas con dos vehículos de fuego de petróleo no para recibir ofertas el de la calle que va allá y también en octubre que va a la situación y con fondos extraordinarios el día nosotros tuvimos aquí reunión de comode el mes pasado 17 si no 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 viernes 17 el 20 me llamaron a mí que la gestión que estábamos haciendo con fondos extraordinarios gastaba y que querían el nombre del proyecto y la colonización y no se quede y pues una calle que nosotros teníamos aquí que no es que esté en mal estado pero que necesita reparación es la calle de la tubería al mirador chocó y esa calle va con fondos extraordinarios DMP en la planificación hay que meter la reparación del puente con la estructura metálica ya exactamente entonces hay que el tema de la planificación la reparación y la estructura metálica como son como veinticinco metros de largo pero yo traje las medidas las tiene Matilde Matilde tiene las medidas son veinticinco metros tiene todo pero hay tres tres muros en medio cuatro muros en medio entonces medimos de la mitad del muro a la otra mitad entonces para que ustedes no cuiden la calificación ¿por qué? muy bien esos serían nuestros proyectos gracias